ok amigos como ampliamos y reducimos en la impresora smart tan 790 obviamente nos vamos a la opción de copia que está acá seleccionamos y nos vamos a ir a las opciones seleccionamos las opciones y subimos hasta donde diga redimensionar seleccionamos siempre va a estar por default ninguno lo vamos donde dice personalizar 100% y es común que nos pidan ampliar a 150 entonces nos vamos borramos y colocamos 50 y vamos a la flecha de acá abajo ya queda seleccionado 150 le damos atrás acá si no vamos a cambiar más nada si es color blanco y negro dejamos así como está y nos vamos hacia atrás de ser el caso de cambiar alguna opción lo hacen pero llegan hasta ahí no se sale más de allí levantamos la tapa si ahí está y yo tengo acá un dni de prueba y colocamos el dni acá yo calcule colocarlo más o menos a esta altura no dos deditos por dos más o menos es mi cálculo de este dni lo dejo allí ahí en esta y bajamos vamos otra vaca y le damos la opción de copia y esperamos ahí está acá está acá lo tenemos y buscamos el dni acá vamos a copiar y acá está un dni de 100 a 150 ampliado lo pueden también hacer en reducción también lo pueden ampliar a más cantidad depende de lo que ustedes necesiten y juegan con el cristal dependiendo donde quieran la posición del documento sería todo amigos así de fácil y rápido no olviden suscribirse cualquier duda me la hacen al chat gracias amigos